Con la meta del Ministerio de Educación del Retorno Total a las Aulas de Clase en 2022, la Secretaría de Educación de Medellín señaló que ha venido avanzando en la estrategia de presencialidad. El llamado es a seguir acudiendo a los puntos de vacunación para completar el esquema. A partir de hoy pueden acercarse a los puntos a hacerse la tercera dosis, a vacunarse con la tercera o con la dosis de refuerzo como así se denomina. También hemos avanzado mucho en vacunación con estudiantes. Recordemos que hicimos vacunación in situ en los colegios. En todas las instituciones educativas se ha adelantado la revisión e implementación de protocolos de bioseguridad con el fin de generar ambientes seguros. Continuar fomentando el cuidado biosanitario durante estos días es de suma importancia. Lo importante es la vacunación y cuidado, por supuesto, el autocuidado y en familia en estas fiestas decembrinas para que podamos regresar a donde los estudiantes tienen que estar, que es en los colegios y en las instituciones educativas. En 2021, cerca de 410 mil estudiantes culminaron el calendario académico. 35 mil se graduaron de bachillerato. La meta para 2022 es ocupar cerca de 350 mil cupos en las 229 instituciones educativas de Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!